Pero también la nación de Costa Rica está reproduciendo la elección de la nueva Miss Nicaragua 2013 y ese periódico en su portal digital dice que una carismática joven gana Miss Nicaragua 2013. Nicaragua coronó la noche del sábado la joven Natasha Bolívar como la mujer más bella de esa nación centroamericana y la tienen en las fotos principales de su portal digital. ¿Qué tal? Gracias por estar en la sintonía de 100% Noticias, el canal 15, el original. Les saluda Lucía Pineda Uau y vamos a hablar un poco sobre el trabajo que han hecho durante muchos años la Red de Mujeres contra la Violencia para restituir los derechos de las mujeres. Esto con motivo que ya muy pronto se conmemora el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer. Antes de pasar con él y a Margarita Palacios de la Red de Mujeres contra la Violencia comentamos pues sin duda pues el triunfo de Natasha Bolívar, esta joven de 24 años que tuvo, ha tenido pues muchos éxitos en concursos de belleza. En el 2011 Natasha se coronó como Nuestra Belleza Latina 2011, un concurso que hace la cadena Univisión y ella se midió en belleza, en talento, en inteligencia y muchas habilidades ante miles de participantes porque ahí hacen un gran colador, porque quieren entrar a ese concurso pues todas las chicas latinas que quieren pues participar y ser nuestra belleza latina. Pues Nicaragua en el 2011, gracias a Natasha Bolívar, se llevó esa corona y veamos y recordemos un poco de todo su talento que demostró en Nuestra Belleza Latina 2012. ¡Gracias! 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 Bueno, lo que le quiero decir es que Natasha ya venía preparada. O sea, venía a ganar el Nismo Y Caragua 2013, toda esa experiencia que tuvo en el 2011 se tuvo que preparar para estar en nuestra belleza latina no es de que por su bonita cara su bonito cuerpo ganó no, son meses de preparación que hay a las muchachas las encierran ahí en una mansión y tienen que vivir compartir, mostrar pues mucho talento, encanto, poesía declamación, son un montón de cosas que tienen que pasar y Natasha pues quedó seleccionada en este momento pues en el 2011 como nuestra belleza latina y representó por supuesto con mucho orgullo a Nicaragua y aquí quiero hacer un comentario porque en las redes sociales este sábado estaban diciendo y por qué se le permitió concursar a una muchacha que no sabe ni hablar ni español bien que por qué esta muchacha que no ha vivido en Nicaragua y se ha creado en Estados Unidos se le permitió ingresar a este concurso ¿saben qué le respondió a esa gente? pues porque es nicaragüense o sea el hecho de que vos vivas fuera o pases toda tu niñez adolescencia esa juventud en un país no deja de ser de Nicaragua ella es nicaragüense le dirían va a carazo pero eso no le quita su derecho de concursar acá en nuestro país por la corona de Nicaragua o sea sería inconstitucional y violatorio a las leyes de nuestro país que se le haya inhibido a Natasha de concursar y o sea yo la gente pues critica a veces sin ningún tipo de base pero pero bueno se lleva pues esta corona muy merecedora Natasha Bolívar ha trabajado bastante para lograr éxitos como este de nuestra belleza la tiene en 2011 parte de la coronación que se llevó en ese momento y ahora pues como Miss Nicaragua dejemos parte mira ahí está la bandera de Nicaragua o sea no hay no hay nada